Hola, muy buenas a todos. Estamos hoy en un nuevo episodio en Final Fantasy VII en Remake. Y bueno, vamos a continuar hoy con el capítulo 11, que estábamos aquí después de haber salido de las alcantarillas, volviendo a la barriada del sector 7, donde estaba Lancha. Y estamos en la zona de los trenes. En el cementerio de trenes. Ah, este episodio va a molar bastante, con las sorpresas que hay. Vale, las luces indican el camino. Unas simples luces, no hace falta más si es que... Bueno, ya sabéis que estoy volviendo a subir este juego. Vale, a ver,is diciendo que da miedo porque no hay nadie, pero es que es normal, es de noche, es un cementerio de trenes. La gente dice que hay fantasmas. No se lo cree, pero le ha entrado toda la cara de miedo cuando lo ha contado. Así que bueno. Nada, lo he dicho, que... Eso estaba diciendo, que estamos volviendo a jugar este juego. A la vez que... También tendréis en el canal justo el directo el viernes. Esto lo subiré seguramente el domingo. Pues... El viernes que sale el Skyward Sword también lo haré en directo, en principio. Vale, tenemos que seguir las luces, nos ha dicho. Así que vamos por aquí. Y eso, porque ya terminé el Metro Exodus. Con los DLC. Y también, en teoría, habré terminado el Scarlet Nexus, la historia del... Por aquí no era. Si, por aquí era la luz. Me han troleado. Había unas escaleas en el otro lado seguramente. Por ahí. Pues eso. El Scarlet Nexus creo que no me queda mucho. Y lo terminaré en directo el jueves. O sea, que ya estará terminado cuando suba esto. Esto lo estoy grabando el... Lunes. Para subirlo y que a YouTube le dé tiempo a... Renderizarlo en 4K y toda la historia. Bueno, fantasmas pegando portazos. Qué graciosos. Pues no, eran solo vizos. Pero no me hagan eso. No me hagan eso. No me hagan eso. Creo que solo he escuchado un pequeño niño. ¿Has escuchado también? ¿Por qué habría hijos de aquí de esta tarde? Entonces, ¿son fantasmas? Por favor, esta gente se queda igual que la historia, ¿eh? Aquí no hay fantasmas, gente, circulando. Por ahí hemos visto una luz azul en el aire. A la derecha, seguro que lo habéis visto. Una materia aquí... Ahí me apareció... ¿Qué es esto? Aquí se ha dedicado a dibujar los calabatas en el suelo. Y otra vez la risa. Pues sí, hay una materia lila por ahí. A la izquierda. Ojalá se puede llegar dando la vuelta después. Vale, creo que será el último. Vale, pues vamos a ver si la materia estaba por aquí. Sí. Vigorizante. De momento, de las últimas que he conseguido, la tóxica la quiero mirar. A ver si... Tiene hechizos de veneno o... O algo parecido. Vale, ya estamos llegando al edificio este grande, el que nos habían dicho de las luces. ¿Qué manía en pararse justo encima de plataformas? Como con el corneo, que justo les paran en una plataforma y no se enteran. Parece una invitación eso. Bueno, pues vamos para allá. Y nos abren la puerta. Qué amables. Bueno, ¿qué piensas? Hmm... Si no le sueltan, como que no va a poder luchar. Vale, vamos para adentro. Debo traer la risa. Está ahí delante. Te encontré. Hey, ¿podríamos hablar? Solo un poco. Es que no parece simpático como el otro. Esa cosa es peligrosa. Esa cosa es peligrosa. Qué agresiva que es. La la primera que pueda. ¡Suscríbete! 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 ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Gracias, Cloud! ¡Nos salvaste! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues creo que había que ir por algún vagón de estos Ahora Y se pone a hablar una voz bastante siniestra Como para entrar aquí, ¿sabes? Después de haber escuchado eso Vale, y nos quita el vagón ese Ahora que por aquí Va a dibujos Y nos pone que entremos ahí Aquí hay un botón Vale Igual el generador está aquí dentro Vamos a mirar Cerrado Cerrado Bueno, vamos a dar la vuelta Y ha entrado ahí dentro El fantasma Asesino Intentarnos Intentaba dar Vale 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 Me imagino que era por aquí Pues no Te encontré No voy a hacer facilidad para encontrar fantasmas A Eris Como que inmune Que pesado el fantasma este Vale Lo de la puerta Ahora la podré abrir Porque teníamos que hacer lo de los fantasmas Si Que antes parecía como que no se podía abrir Porque intentarlo he intentado Pero bueno Digamos que los fantasmas la bloqueaban Misteriosamente Vale No ofrece nada Y me obliga a ir por aquí No sé Vale ¿No piensas Hay más De aquí ¿Eres? Parece ¡Aja! Me encontré Solo era uno Creo que la puerta esta no se podía abrir Y había que dar la vuelta por abajo Que lo podría intentar Pero sabiendo lo que pasa ¿Para qué vamos a perder el tiempo, no? Y ahora creo que vamos a tener un boss por aquí Bastante interesante Así que vamos a recuperar la magia El boss este estaba muy guapo, el fantasma Pero... Pero es bastante puñetero Vale, el generador está por aquí Creo Bueno, la sala de control para activar el generador No veas que agresivos se han puesto No veas que agresivos se han puesto Especialmente ¡Nos vemos! Quiero acertar la vuelta ¡Gracias! ¡ueveveo! ¡Rena! ¡Vamos vséguas! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡No! Vale, pues vamos a por él. Vale, inmune. Cuidado ahora. Vale, me esquivo hacia atrás, pero no ha funcionado. Vale, está con el inmune. Qué pesado, ¿no es el bicho? Vale, ahora. Vamos a tirarle el hechizo de pila al máximo. A ver si le quito un montón de vida. Yo creo que ahora no la he soltado. Pues vamos a utilizar la carga perforante. Ahora que está en rojo no me deja atacarle. Bueno, a Eris sí que le deja atacarle. Con la magia, es curioso. Joder. La que parece que sirve más es esta. Esa es la que le hace daño que lo trato. A ver, creo que le queda la mitad de la vida. Nada. Mira. ¡Sí! Los knights! ¡Lo más! ¡Lo más! No puedo atacarle Es muy pesado por esto Porque se pone así en plan Que no se le puede atacar Creo que la idea es cuando está en rojo Le puedo atacar solo a Erich Y después lo demás Se le puede atacar cuerpo a cuerpo Aquí está la carga perforante Si le quiere dar Porque justo cuando le voy a dar Tira eso alrededor suyo Que casualidad ¡Era! ¡Muy bien! ¡Que salga! ¡Era! 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 Fue divertido. Todo este tiempo... Estabas esperando a alguien... Para venir a jugar contigo. ¿Qué estás hablando? Vamos, volvemos al cráneo. Vamos a ver... Para activar la grúa. Y a ver si podemos salir de aquí ya. Vale. Voy a abrir la grúa. Como esperábamos. ¡Qué desesperación! Deberíamos poder entrar ahora. Vamos a ver. Vamos a bajar. Y deberíamos poder cruzar por ahí. Aquí a la izquierda que hay más bichos aún. Esperándonos. Están aquí, pero bueno. A ver qué tiene el cofre este. Vale. Tres hierbas de eco. Y ya estamos en la salida. Estamos en la salida. ¡Great! Vamos a ir a la salida. Espera. ¿Una chica? Marlene? Marlene? Sí. No, no. No. Cuando veas la niña como le gusta hablar. ¿Cuál es el papá que vuelve? En realidad... Puede no hacerla de casa esta noche. Marlene, ¿qué eres? No podemos perder más tiempo aquí. ¿Qué era eso? Nada que tienes que preocuparte. Vamos a ir. Qué raro ver a Marlene ahí. Después no nos lo explican en todo el episodio, pero... Me imagino que más tarde sabremos por qué tiene esas visiones Tifa. O simplemente porque fue Marlene que le... Que le explicó la historia esta. Vale, tenemos que girar el puente este para pasar. ¡Gracias! Seguida. Ya, casi estaba la plataforma colocada. Que pesados con los inmunes, los fantasmas, eh. De verdad. Vale. Que creo que la idea es con el inmune utilizar a Eris, pero joder. No quiero pegar espadazos. Vale, pues vamos a mover la locomotora a esta. Que raro ha sido eso. Que raro ha sido eso. Sí. ¿Qué? ¿Qué? Creo que es... La separación, Cody. ¿Ya, ya, de course I do. Ya les han dicho el código. Así que eso es lo que ellos son. ¿Tifa? ¿Están realmente van a caer el plato? Bueno, pues vamos para la plataforma, que ya han empezado con el plan. Bueno, el plan ya habían empezado. Estaban bastante cerca de completar. El pilar está allí, que llevamos las explosiones desde lejos. Hay que bajar por aquí. Eso de ver desde lejos las explosiones, lo que está pasando, está guapísimo. Y demás helicópteros, los refuerzos. Habrá que moverla a combatar a esta ahora. Esto sí que se mueve bien, sin tornados misteriosos. Vale, pues habrá que ir por aquí detrás, subiendo por ahí. A ver, he pesado los bichos estos. Ataco a uno y justo me da al otro. Vale, a ver, ahí es nivel 30 igual. Vale, hay que encontrar otra locomotora, dice. Vamos a mirar por ahí detrás, porque por aquí arriba de momento no se puede. Bueno, seguramente esta. Si quieres subir ahora. Gracias. Vamos. hasta ahora sí que vamos a subir, e ir por ahí arriba vamos a recoplar los puntos de magia en esta voz, que creo que había gastado unos cuantos por aquí teníamos otro boss creo, un mini boss más fantasmas y desapareció los fantasmas secuestradores las personas que se han llevado a vivir en la caja en la caja en la caja no 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 me too found you no 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 we ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Vamos a mi! ¡Estoy aquí! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! Suerte que Cloud la encontró, porque este fantasma con los recuerdos es una ovegas. ¡Estoy listo! ¡Hemos encontrado! Creo que lo hiciste. ¡Estoy listo! Tenemos aquí a la Guaraña un caballo. Medio caballo o medio carrubaje. Va, el fuego le hace bastante daño A ver la carga perforante La carga perforante la hace muchísimo No sé, la voy a volver a tirar Se me está cargando la invocación Y ahora se va a poner a volar Suerte que Cloud cuando le interesa Ha pegado unos saltos que flipas Tenemos la invocación ya Voy a tirarla Do your thing Ah, la saluda al suelo Vamos a utilizar las habilidades De la invocación Y la carga perforante A ver si Vale Creo que le queda el 25% más o menos Bueno, un poco más Pero se ha puesto con el Con el bloqueo Va, el enemigo ha vencido Y tú Puedes ir a la caja No veas la pedazo de patada que le ha metido Se supone que matándole a la guadaña Ya les hemos liberado Mira el carcelero de la zona Mira el carcelero de la zona Vale Vale, pues vamos a salir del cementerio de trenes En teoría Ya hemos terminado aquí ¡Vamos! 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 Vale, capítulo 12 Arriba la resistencia O sea que ya hemos terminado El cementerio de trenes Efectivamente Y aquí vienen Nos da avalanchas Attention avalanche Attention avalanche You are surrounded Stand down and surrender to public security immediately Shinra does not negotiate with terrorists Resist and we will use lethal force I repeat Shinra does not negotiate with terrorists Resist and we will use lethal force ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!